¡Hola, hola! Este es un vídeo muy especial y es que ya se acaba el 2023. Y tenía la necesidad de yo, Juandi y mi visitante, como ya podéis ver, de desearos una genial salida de año y una nueva entrada magnífica en el 2024. En este vídeo no vamos a hablar de nada en concreto de la Steam Deck, simplemente quería haceros un repaso de todo lo que ha pasado en este año, que es que la verdad ha sido una montaña rusa de emociones. Han salido nuevas ultraportátiles como la Rogalai y la Legion Go, ha salido un nuevo modelo de la Steam Deck, que he traído cientos de vídeos al canal enseñándoos un montón de cosas, tanto cómo configurar la Steam Deck, cómo poder sacarle todo el partido, cómo configurar vuestros juegos, noticias, opiniones y demás, y la verdad es que ha sido un año completísimo lleno de contenido. En este año también he podido crecer un montón y todo ha sido gracias a vosotros y a esta comunidad tan genial que hemos creado entre todos. Una comunidad en la que hablamos de lo que nos gusta, en la que mostramos nuestros intereses, en la que compartimos eso que nos ha unido, que puede ser la Steam Deck, la Rogalai, la Legion Go, o simplemente si no lo tienes te has unido porque te ha gustado lo que has visto. Y es que teniendo tantísimas alternativas disponibles, tantísimos creadores de contenidos, tantísima información, no sabes cuánto te agradezco que me hayas elegido a mí como tu fuente de noticias y tu fuente de conocimiento para poder sacarle todo el partido a estas pequeñajas. Sabéis que siempre hablo desde la transparencia y el corazón, sin nada de rumorología, desde el amor que le tengo a la tecnología, y creo que eso se refleja muy bien en los vídeos que hago. Pero si no, me gusta siempre mencionarlo. Y es que todo el comentario que yo hago y todo el contenido que yo hago es de tú a tú, porque para mí todos sois mis amigos y yo a un amigo siempre quiero tratarlo bien. Este 2024 no sé qué será, no sé qué traerá, no sé si tendremos noticias increíbles o no, pero lo que sí que está claro es que yo estaré siempre aquí al pie del cañón para ayudarte a sacar el máximo partido a todo lo que tengas entre las manos. Y no quiero que eso suene con segundas, pero me refiero a que seré la mano amiga que te ayude a sacar todo el provecho de tu Steam Deck, de tu Rogue Alive, de tu Legion Go. Y sí que es cierto que la Rogue Alive, la Legion Go, la he tenido un poquito más apartada, porque hay que reconocer que la mayoría del canal busca Steam Deck. Pero lo que voy a hacer este 2024 es estructurar mejor los contenidos, voy a intentar traer un calendario de contenidos para que os quede muy claro qué es lo que vais a encontrar en el canal. Y por supuestísimo, los protagonistas sois vosotros. Mi contenido va a ser el que vosotros demandéis y el que vosotros necesitáis para disfrutar de vuestra tecnología. También habrá más noticias e información detallada sobre nuevas actualizaciones y en general que tendremos un canal mucho mejor organizado y estructurado que espero que os guste. Mi página web via Steam Deck también cobrará un mayor protagonismo desde que ha habido todo este cambio de Twitter a X y demás. Prefiero centralizar la información en un sitio que yo pueda controlar y que no nos puedan cerrar el día de mañana o censurar por algún tipo de política rara. Así que os animo mucho a que la guardéis en favoritos porque a partir de ahora va a ser como la biblioteca, el índice en el que vais a poder encontrar todo el contenido que suba YouTube. Por supuestísimo, YouTube va a ser la plataforma donde estarán todos los vídeos, todos los comentarios y peticiones, pero gracias a la página web podremos referenciarlos mejor y tenerlos mucho mejor organizados. Con esto dicho, no me quiero extender mucho más, simplemente agradeceros por haber estado ahí durante este año. Ha sido maravilloso el 2023, ha sido intenso, pero el 2024 va a venir súper potente y espero que estés a mi lado para compartir esta maravillosa aventura. Sabes que sin ti esto no tiene ningún tipo de sentido, eres la pieza clave que le da valor a mi canal y no sabes cuantísimo te agradezco que me acompañes. Así que con esto dicho, ya sí que sí, pegamos carpetazo al 2023, coge tu bebida favorita, coge tus dulces o tus snacks favoritos y prepárate para esta noche disfrutar de la última noche del año. Que te traigan muchos regalos, que disfrutes muchísimo del día, de la tarde, de la noche y nos vemos en el 2024 con más contenido para la Steam Deck, la Rogala y la Liyongou y lo que quiera venir. Un besito a todos. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao.